Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la previsión del tiempo para mañana. Vamos a tener cielo despejado en toda la península y vamos a dar un vistazo a las temperaturas máximas que hemos tenido durante el día de hoy. Aquí vemos Barcelona 86ºC, Real Madrid 83ºC, Real Sociedad 80ºC, Atlético de Bilbao 79ºC. ¡Qué calor, ¿verdad? Está Sevilla 66ºC, también calorcito. Y ya en la zona más fresquita, vamos a echar un vistazo, Osasuna 12ºC, no está nada mal. Pero impresionante la temperatura de Barcelona, seguramente un récord. En fin, el sol brillará mañana, solo falta un día hasta mañana, nada más.